Esta vez nos alejaremos de los reviews de smartphones para presentarles un gadget que los volverá locos si tienen perritos y si los consideran como un miembro más de la familia. Se llama Furbo y se podría decir que es una niñera para perritos. Te pueden escuchar a través del dispositivo y hasta les puedes aventar un premio mientras estás fuera de casa. Se conecta a nuestro smartphone a través de una aplicación que está disponible tanto para Android como para iOS. La verdad es que sí es bastante funcional y a Rukia, nuestra conejilla de indias para este review, al parecer también le gustó mucho. Su instalación es bastante sencilla. Conectas el dispositivo a la corriente, esperas a que la luz se torne color verde, descargas la app, sigues las instrucciones de configuración y listo. Puedes estoquear cuanto quieras las locuras de tu perrito en tiempo real, incluso si se queda oscura ya que tiene un sensor infrarrojo. Es importante remarcar que Furbo requiere una conexión de Wi-Fi de 2.4 GHz. Consume alrededor de 6.6 MB y 19 MB de datos a internet, dependiendo si quieres una calidad de video en HD o SD. En cuanto al uso, como les decía, a Rukia le gustó bastante. Al principio parecía un poco insegura, pero después de algunos días ya se empezó a acostumbrar. Esto depende del carácter de cada perrito. Obviamente si tienes un perrito muy inseguro le va a costar bastante tiempo adaptarse. Debes de tener cuidado al elegir el premio, ya que sí es necesario que tenga una medida especial para que pueda lanzar la suculenta recompensa de la mejor manera posible. Y ten cuidado, puede quitar demasiado el tiempo si estás en horas de trabajo. Si tienes un cachorro hiperactivo o muy desastroso, lo recomendable es poner el curvo en un lugar alto para que no lo pueda alcanzar. Y valga la pena el gasto. La aplicación aún está fallando un poquito, puede crashear en algún momento, pero puedes guardar fotos y videos para compartirlos con quien quieras o para guardarlos simplemente en tu carrete. También cuenta con una alerta de ladridos que te notifica cuando hay una variación de sonido dentro de tu departamento o casa. Puedes encontrar Furvo en Amazon a un precio de $4,399 pesos. Sí, es bastante elevado, pero la verdad te aseguro que tu amigo peludo te lo va a agradecer mucho con el tiempo.